Vamos a seguir con el siguiente expositor, que es el magistrado de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Luis Ortiz Hernández. Por favor. Primero que todo, muy buenas tardes. Gracias. De verdad que para mí es un honor, un placer y una dicha compartir con ustedes en esta tarde de hoy, ante lindo, como dicen aquí ustedes, nutrido auditorio. Antes que todo, quiero darle las gracias a usted, ciudadano embajador, doctor William Soto, por tener la deferencia en invitarme en esta oportunidad a compartir y disertar algunas decisiones tomadas por el más alto tribunal a nivel internacional, como es la Corte Penal Internacional. De igual forma, debería darle agradecidas gracias al doctor Montoya y a su alto equipo que hoy los acompañan para cumplir con esta ardua labor. A mis amigos de Argentina, que me han brindado un caluroso abrazo con el doctor Fumera y todos los que he compartido en estos dos días que he tenido con ustedes. Me corresponde a mí, creo que lo más difícil, digo lo más difícil porque después de oír tantas brillantes intervenciones de estos ilustres ponentes que me antecedieron, lógicamente que digo yo, ahora, ¿qué va a hacer Luis Ortiz? Va a tener que tratar de llenar las expectativas a fin de que podamos nosotros concertarnos y lograr en definitiva lo que todos buscamos. Digo todos porque debemos involucrarnos en absolutamente todos. A través de esta maravillosa organización, como es la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. En la tarde de hoy, me corresponde hacer un breve análisis de lo que es el preámbulo a la creación de la Corte Penal Internacional. Ya hemos oído a los que me antecedieron, hablando del delito de genocidio, hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la convención que creó por allá por los años 1945, para crear luego 50 años después, lo que llamamos nosotros el Estatuto de Roma. Y para entrar a conocer y hacer un breve recorrido de lo que es la Corte Penal Internacional, debemos partir y decimos que se inició la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada, tomando en cuenta la parte séptima del Tratado de Versalles, firmado el 28 de julio de 1919, se plantea la creación de un Tribunal Penal Internacional Especial para el juzgamiento del ex-emperador Guillermo II de Alemania. Ese caso en concreto, en definitiva, por abstención y obstáculos de los Países Bajos, no fue posible lograrlo. Luego, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1945, con la rendición absoluta de la Alemania nazi y del Imperio Japonés, en virtud de la Carta de Londres, que se acordó la Constitución del Tribunal de Nuremberg, para el juzgamiento de todos los militares nazis que habrían intervenido en la Segunda Guerra Mundial, se acordó la creación del Tribunal Internacional de Tokio, también para el juzgamiento de los crímenes ocurridos en esa época. Sin embargo, al inicio de la creación de la Corte Penal Internacional, tiene lugar el día 9 de diciembre de 1948. Cuando la Asamblea Nacional, perdón, disculpe, la Asamblea de las Naciones Unidas, recomienda a unos grandes juristas que se estudie la posibilidad de realizar estudios sobre la creación de un tribunal ya con carácter y rango constitucional e internacional, penalmente hablando, para el juzgamiento de esos grandes delitos astroces que se venían cometiendo y que se siguen cometiendo al día de hoy. En Yugoslavia sucedieron en 1991 al 2001 unos desastres en el cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó la creación de un tribunal penal para la Yugoslavia. Ya en 1994, el genocidio de Ruanda, consistente en el intento de exterminio de la población Tusi, por ante el gobierno hemogénico de Uto, de Ruanda en 1994, provocó que se aprobara también la constitución del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este tribunal tiene como objeto la persecución de líderes e instigadores del genocidio. En otro orden, ya mediante la resolución 1315, de fecha 14 de agosto del 2000, se crea el Tribunal Especial para Sierra Leona para el juzgamiento a los que tienen mayor responsabilidad sobre violaciones graves del derecho internacional humanitario y el derecho de Sierra Leona cometidos en el territorio de este país desde el 30 de noviembre de 1996. La Corte Penal Internacional, ya como dije anteriormente, 50 años después, surge a través de una reunión en la ciudad de Roma, por ello el título de Estatuto de Roma, de todos los embajadores plenipotenciarios en los cuales crean el Estatuto de Roma. Y en ese estatuto, en el papel, en ese papel de trabajo que tenían para la creación del Estatuto de Roma, surgió el nombre de otro delito, un delito, como decía el doctor William Soto, no está todavía tipificado, que es el ecocidio. Sin embargo, de la noche a la mañana, siendo Estados Unidos de Norteamérica uno de los primeros baluartes en llevar la creación de este tribunal, no lo aprobó, no lo ratificó. Ya por allí, por 1998, exactamente el día 17 de julio de 1998, surge ya el Tribunal Penal Internacional, como es la Corte Penal, y entra en vigencia el primero de julio del 2002, al obtener para ese entonces 60 ratificaciones. Y hemos visto con asombro y con alegría, digo con alegría, porque vamos a lo que estamos o a lo que buscamos, que la meta final sería la paz. Hoy en día, podemos decir con regocijo que ya tenemos 122 países que han ratificado el Estatuto de Roma. Los últimos fueron Guatemala, entre ellos. El Estatuto de Roma contiene 128 artículos y comprende el establecimiento y funcionamiento de un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión recientemente definido, pero que todavía no tiene la competencia de la Corte Penal Internacional, sino es hasta el primero de enero del 2017. Lo decía el amigo, mi mentor, el ciudadano doctor Julio César Pineda, a quien agradezco la enseñanza y la amistad que nos une de hace mucho tiempo. Con relación a lo que es la Corte Penal Internacional, tenemos nosotros en los actuales momentos una Corte Penal Internacional integrada por 18 magistrados, es lo que establece el Estatuto de Roma, sin embargo, en la actualidad solo hay 16 magistrados. está integrada por un presidente y dos vicepresidencias, al igual que tres salas, una sala de apelaciones, una sala de instancia o de juicio y una sala de cuestiones previas. Tal y cual como lo establece el artículo 34 del Estatuto de Roma. Y entonces, en base a ello, esa competencia que tiene la Corte Penal Internacional es una competencia subsidiaria. Digo subsidiaria, porque la preferencia la tiene cada uno de los tribunales regionales o de cada país, tal y cual como lo establece la Constitución de la República. En este caso, en concreto, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 29, establece que todos los delitos establecidos en el Estatuto de Roma deben ser juzgados, deben ser perseguidos, no son, no prescriben, son imprescriptibles y deben ser sancionados por los tribunales ordinarios regionales. Por ello, no hay la posibilidad de que nuestro país envíe a la Haya a alguna persona que haya cometido este delito, a menos que, sin embargo, el constituyentista ha sido muy sabio en el cual establece en su artículo 31, si se agota todo el derecho interno y hacen caso omiso a las peticiones, es allí entonces donde nosotros nos da la posibilidad de ir a instancias internacionales. Decía entonces que la creación de la Corte Penal Internacional tiene una sala de primera instancia que velará, fíjense, que en mi aceptación debo hacer un análisis y a lo mejor una crítica a la Corte Penal Internacional en base a lo que llamamos nosotros el debido proceso, el juicio previo, derecho garantizado en todas las constituciones de la República del mundo entero, un debido proceso, un juicio previo para poder garantizar lo que llamamos nosotros la justicia expedita. no tardía, lo oí en reiteradas oportunidades, no tardía. En base a ello debo leer lo que dice el artículo 64 del Estatuto de Roma, dice la sala primera de primera instancia velará porque el juicio sea justo y expedito y se sustancia con pleno respeto a los derechos del acusado teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos de conformidad como lo dije anteriormente del artículo 64 del Estatuto en comento. Luego dice la sala de cuestiones preliminares juega un papel sumamente importante en la primera fase de un procedimiento judicial hasta la confirmación de los cargos en los cuales el fiscal tiene la intención de pedir el procedimiento contra la persona acusada de conformidad con lo establecido en los artículos del 57 al 61 del Estatuto de Roma. Y digo que es sumamente importante porque como todos sabemos un debido proceso debe tener un sistema acusatorio un sistema acusatorio donde debe estar o debe regirse por tres instituciones una institución que persigue una institución que juzga y una institución que defiende tal y cual como hablamos lo que es el paterfamilia. por lo menos en mi país eso lo hacemos respetar eso lo hacemos respetar los preceptos que establece nuestra Constitución de la República somos muy celosos para cumplir con los laxos procesales que se establecen en virtud de que decimos nosotros allí que los laxos procesales son de obligatorio cumplimiento y por tal razón no podemos permitir que sean relajados por las partes y decía que era importante esta sala en virtud que es la que tiene el control el control jurisdiccional para que el fiscal ante la corte o ante cualquier tribunal no se desboque en la investigación que sea justo que sea de verdad lo que llamamos nosotros la parte de buena fe investiga todo lo que quiera jurungue todo lo que quiera pero si en esa investigación conseguimos nosotros elementos que nos pueda esculpar a la persona no es pedir la parte al fiscal sino que él a motus propio deba solicitar cualquiera de los actos conclusivos hablo como es mi país que sería un archivo fiscal que sería un sobreseguimiento o si tenemos todos los elementos de la mano pues mantener una buena acusación para que ese delito no quede impune y menos en el caso que hoy nos ocupa como es la sanción por estos delitos que se cometen a diario decía uno de los ponentes en pleno siglo XX y siglo XXI como es posible que todavía estemos nosotros hablando de genocidio hablando de delitos de lesa humanidad hablando delitos de crímenes de guerra y hablando delitos de agresión quiera y valga la oportunidad para entonces pedirle encarecidamente a este baluarte de esta gran obra por la paz doctor William Soto lo oí comentando hoy en reiteradas oportunidades ese quinto delito internacional aún no prescrito fue una ponencia en la cual doy gracias por darme la oportunidad de estar en la ciudad de Bogotá Colombia y disertar sobre el ecocidio y en aquella oportunidad decía si el estatuto de Roma si los 193 países que tiene la organización de las Naciones Unidas de los cuales 122 han ratificado el estatuto de Roma le dan preferencia al ser humano en cuanto a que conserve la vida el ser más preciado que tiene el hombre entiéndase hombre y mujer como es la vida pero es que nosotros la raza humana sin planeta no somos nada en esa oportunidad pedía señores hay que pedir y el planeta tierra necesita de verdad necesita decía un abogado no un abogado no mil abogados millones de abogados buenos abogados que defiendan el derecho de la vida de la tierra porque si nosotros no defendemos la tierra nos quedamos sin planeta y si nos quedamos sin planeta pues lógicamente que nos quedamos sin vida entonces el ecosistema es grave y es por ello que en esa propuesta y en la propuesta que traigo al análisis breve que le voy a hacer a lo que es las sentencias de la corte penal internacional ¿cómo es posible que desde el 2002 hasta el 2014 12 años después sólo ocho sólo ocho decisiones o perdón o denuncias están en manos de la corte penal internacional cuatro por iniciativa de los estados parte dos por iniciativa del consejo de seguridad de las naciones unidas y dos que aperturó mi gran amigo tuve la oportunidad de estar en la haya cuando estaba el doctor Ocampo de vuestra de vuestro país excelente excelente profesional por iniciativa y cómo es posible que solamente de esos ocho haya una sola sentencia una sentencia que fue condenado a Lubanga a 14 años cómo pudo esperar este señor seis años seis años para poder comprobar si era culpable o si era inocente y ojo es que todavía no es culpable porque si bien es cierto la primera instancia condenó a 14 años está en proceso de apelación o sea que todavía no tenemos nosotros una sentencia definitivamente firme y si esto es así entonces ¿dónde están los postulados de nuestra constitución de la república que decimos nosotros una justicia expedita sin dilación alguna nuestra constitución de la república en su artículo 26 en concordancia con el artículo 49 en sus ocho cardinales y aunado a ello lo que establece el artículo primero de nuestro código orgánico procesal penal habla del debido proceso del juicio previo y por supuesto una justicia expedita una justicia sin dilación alguna y es por ello entonces que decía yo que si la corte penal internacional tiene la competencia para juzgar estos cuatro delitos establecidos en la actualidad en el estatuto de roma y que dios y que dios quiera dios nos oiga y pedirle al dios todopoderoso de que sea el quinto y a veces diría yo por ello hay otro que podría ser el sexto también que hoy en día trae tanta muerte como si estuviera en una plena guerra más adelante le daremos la primicia entonces la competencia tal y cual como lo establece el artículo 12 y 13 del código perdón de la corte penal internacional ya sabíamos o sabemos por todo es conocido es público notorio y comunicacional de que existen cuatro delitos establecidos en la corte penal internacional y que esa corte tiene una competencia que llamamos nosotros subsidiaria y la tenemos que mantener porque el deber ser el deber ser es que cada uno de los estados parte sean los competentes para juzgar con todo el peso de la ley estos crímenes atroces cometidos contra la humanidad oía al doctor Rafec al doctor Gumer y a todos los que me antecedieron inclusive al honorable magistrado de la corte constitucional de Colombia y como dicen en mi pueblo se me paraban los pelos de ver tanto crimen tanto muerte y tanta miseria en esto que llamamos el holocausto y que está a la vida a la vista de todos y que queremos que esto no se olvide en esa oportunidad cuando trajimos el ecocidio como el quinto crimen internacional contra la paz aún no tipificado tuvimos la osadía de decir por qué que el delito de genocidio de lesa humanidad crímenes de guerra y delito de agresión sólo va enfrascado a lo que llamamos nosotros el ser humano la persona el ser humano y la persona jurídica es que acaso la persona jurídica esas grandes empresas no cometen también delito por supuesto que a las personas jurídicas no les podríamos sancionar pero es que en cabeza de cada de cada una de las empresas está una persona natural está una persona que dirige las riendas de esa empresa y si no se toman las medidas necesarias pues cometemos crímenes atroces como sucedió en Ecuador y como ha sucedido en muchas partes del mundo por la intervención del ser humano a través de esas grandes empresas pues vamos a sancionar a estos presidentes de empresas que por mal manejo por no tomar las medidas necesarias puedan cometerse ese delito de ecocidio y entonces en ese entonces decíamos nosotros que el ecocidio se podría tomar como una catástrofe letal e irreparable de ecosistemas de un determinado territorio en detrimento o no de vidas humanas ocasionada directa o indirectamente por personas naturales en representación de una persona jurídica transnacional o actuando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un estado dicho esto veo que en el artículo 77 de la norma que hoy nos ocupa establece que en el artículo 110 existen unas sanciones unas sanciones en el primer párrafo dice la corte podrá con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110 del estatuto imponer una de las siguientes penas la reclusión por un número determinado de años que no es edad de 30 que no es edad de 30 si vamos al literal B dice la reclusión a perpetuidad vamos a ponernos de acuerdo o son 30 años o es perpetuidad ahora habría que entender qué es perpetuidad el tiempo que duramos decía el remerendo en un libro espectacular el ser humano tenemos tres ciclos en la vida uno de 10 meses dos uno de 100 años y tres la eternidad estuve en la oportunidad en Seúl Corea he estado en las Naciones Unidas soy embajador nombrado por las Naciones Unidas para la Paz Mundial me dijeron que de manera vitalicia Dios quiera que dure muchísimos años Dios quiera y se pone uno a hacer reflexión y a pensar por qué 10 meses por qué 100 años y por qué la eternidad él decía una vez que se une el óvulo con el espermatozoide hasta el crecimiento y la formación y la formación de la persona máximo 10 meses o lo que llamamos las 40 semanas por eso que después todo ser humano tiene un promedio de vida de 100 años es razonable y luego la eternidad es probable que cuando nos muramos todos pasamos a la eternidad o sea que entonces tiene lógica tiene lógica pero esta lógica tenemos nosotros que de verdad definir qué es lo que nosotros queremos pedir en esta propuesta que lleva el doctor William Soto una pena acorde a lo que llamamos nosotros una pena ejemplarizante para lo que es cualquiera de los delitos establecidos dentro del estatuto de Roma para ello digo en mi humilde opinión debo acotar que en cuanto a la imposición de la sanción convendría establecer la existencia de una condena mínima y una máxima para cada crimen en concreto y así poder determinar a ciencia cierta qué pena debería imponerse de acuerdo al delito cometido vamos a ver por qué cometió ese delito de entre los postulados de nuestra constitución y creo y estoy seguro y convencido que en todas y cada una de las constituciones del mundo hablamos de la igualdad todos somos iguales ante la ley no importa el color el sexo raza etcétera 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 por eso que de verdad embajador lo admiro es la que no quería el papelito bueno de que nosotros trabajemos por hecho la paz oía el comentario cuando decían estamos buscando una unión entre pueblos que se unan Israel no sé con quién etcétera etcétera no soy yo el que debo decir ello porque ya creo que lo comentaron y todos lo oímos esa finalidad es excelente ese procedimiento y esa labor es incomiable y es digna de admiración y de seguir y cuente conmigo yo estaría allí si me dan la oportunidad por supuesto ya para ir cerrando no esperar que me vuelvan a pasar otro papelito debo hacer enalándice como dije anteriormente como es posible nosotros si queremos una justicia expedita si nosotros lo que buscamos es una justicia sana concreta pero sin relación alguna por qué tendríamos que esperar tantos años refiriéndome de nuevo al caso de Lumanga esperar casi seis años para dictar una primera decisión que como dije todavía no sabemos si sale condenado o absuelto en esta decisión la corte penal internacional solo se refiere a un delito hizo caso omiso a los otros delitos que se le estaba imputando es probable que no tenga nada que ver en ese delito pero por lo menos déjalo plamado en una sentencia se excluye de esto por esto y por aquello o porque no había suficientes probanzas como para que se tipificara también ese otro delito pero allí estaba juzgando y estaba imputado por esclavitud sexual por violación delitos graves contra los derechos humanos contra los delitos de lesa humanidad y sin embargo no fue posible que la corte penal internacional hablara a ciencia cierta de hecho otro de los casos que traigo a colación también en este mismo orden y también bastante importante en el caso de República Centroafricana dentro de los cuales se encuentra imputado el ciudadano Jean Pierre quien se encuentra detenido en la corte penal desde el 3 de julio del 2008 y hasta la fecha actual no se ha emitido una sentencia definitiva bien sea para condenar o para absolver al enjuiciado considero que esto representa un retardo procesal grave y vinculado al resguardo de un debido proceso que debe existir en cualquier país del mundo garantizando y garantizado en lo que llamamos nosotros la carta magna de cada uno de nuestros países ya con ello para culminar traigo a colación un pensamiento de lo de la justicia justicia tardía no es justicia justicia tardía es una injusticia y la injusticia existe cuando no hay un juicio previo y un debido proceso que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias y disculpen por favor bueno para cerrar esta mesa y solamente una pequeña reflexión después de la erudita exposición del doctor Ortiz Hernández quiero cerrar con algo que dijo el doctor William Soto Santiago cuando dijo que la educación es un poder pero tenemos que recordar que la educación también es ética la educación también es una ideología que la ideología es la visión que nosotros tenemos del mundo y nosotros tenemos que tender a tener una educación para formar ciudadanos democráticos en un estado de derecho y sobre todo un respeto a la vida y por eso cierro diciendo que es un orgullo para la Universidad de Buenos Aires recibirlos a todos ustedes acá en este foro muchas gracias aplausos 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 aplausos